A ver quién sigue mis pasos. Al servicio del dolor. Bienvenidos a la dieta del invocador. Tío, qué bueno soy. Perfección, la tengo. Treinta segundos para los súbditos. ¿Sutil? No, no lo soy. Esto es lo que hay. Se han generado súbditos. Y ahora, admirarme un rato. Estas hachas necesitan víctimas. Hoy es eso. Es la muerte que llama. Así se debe mover. Bien. Bien. no sientas y ahora a mirarme un rato a ver quien sigue mis pasos bien así se debe mover esto es no sientas 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 si se debe mover Y ahora, admirarme un rato. Estas hachas necesitan víctimas. Bien. Mira y aprende. No sientas nervios. No lo soy. Ha muerto un enemigo. Esto es lo que hay. ¿Sútil? No, no lo soy. Así se debe mover. No, no lo soy. Perfección. Para mí. Tío, qué bueno soy. Sí. Y ahora, admirarme un rato. Sí. Sitios a los que ir, cosas. A ver quién sigue mis pasos. Esto es lo que hay. Estas hachas necesitan víctimas. Al servicio del dolor. Bien. Bien. Estas hachas necesitan víctimas. No sientas fe. Tres. Destrucción enemiga. Alguien quiere morir. Ha muerto un aliado Bien Nuestra tableta ha sido destruida Tu equipo ha destruido una torreta Así se debe mover ¿Sutil? No, no lo soy Al servicio del dolor Sitios a los que ir, cosas que ver Ha muerto un enemigo Las anchas necesitan víctimas A ver quién sigue mis pasos Y ahora, admirarme un rato Tío, qué bueno soy No sientas Destrucción Asesinato triple Ha muerto un aliado Que buena soy Un enemigo es imparable A ver quién sigue mis pasos No sientas celos Estas hachas Necesitan víctimas Así se debe mover Ciudad A ver Segunda Comunicamiento Un enemigo que se está dominando Ha muerto un enemigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuestra torreta ha sido destruida Así se debe mover uno La especialidad de Raybear No sientas Tío, qué bueno soy Al servicio ¿Sutil? No, no lo soy Esto es lo que hay Perfección La tengo Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado A ver quién sigue mis pasos Bien Bien Me encanta mi ramazo Sitios a los que ir Cosas que ver Estas hachas Necesitan víctimas Y ahora Admirarme un rato Dales donde les duele Dales donde les duele No 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 A ver si es ¡Suscríbete! 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 Estas hachas necesitan víctimas Tío, ¡qué bueno soy! Y ahora, a admirarme un rato Perfección, la tengo Así se debe mover Esto es lo que hay ¡Suscríbete! 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 Dales donde les duele A ver quien sigue mis padres Ha muerto un enemigo Dominación Y ahora a mirarme Ha muerto un enemigo ¿Qué es eso eso? Tu equipo ha destruido un enemigo Asesinándolo Mi equipo ha destruido un ator de esto Mi equipo ha destruido un enemigo Mi equipo ha destruido un enemigo Mi equipo ha destruido un enemigo Asesinando doble Mi equipo ha destruido un enemigo ¿Qué es eso? Sahir